Oye, como esta el rollo, de que son? Son tacos de camarón viejo Llevan tortillas Y el mio lleva el camarón Que es camarón seco, pero por dentro lleva El camarón ya limpio Oye, y eso es salsa? Esta es salsa de tomate Esta es salsa natural, como tipo clamato Pero naturalitos y conservadores A mi me sirven otros igualitos Como los tienes? Como los tienes? Aquí conmigo, a $17 pesos la fiesta Usted le hace el agua viejo? Si Si le gustaron oiga Y fíjese que aquí Este es el que le da el toque Este, usted viene crudo Y con ese se va a levantar porque se va a levantar Que levanta muerto Lo traen enchiloso o que? Fica que bonito eh Le tiene que gustar el chile para poderse lo comer Oye, hay camarón limpio Es camarón limpio, aquí conmigo le quitamos Cabeza, pata y cola Hola Hola Hola